Vamos ahora a lo que es el ámbito político. Definitivamente no habrá primarias abiertas para diputación en la DC, acá en Chiloé. Definitivamente el próximo 28 de julio no se llevarán a efecto las primarias abiertas y convencionales que la democracia cristiana tenía programadas a realizar en el distrito 58 de Chiloé y Palina para la elección vía voto popular de su carta a la Cámara Baja entre los dos precandidatos, el ex-core Mauricio Enríquez y el ex-gobernador provincial Juan Galleguillos. Cúpulas de la falange optaron por la designación directa de un candidato. Yo y mi equipo lamentamos profundamente el que no se vayan a desarrollar las primarias abiertas en la democracia cristiana para definir quién va a ser el candidato a diputado. Yo personalmente soy un convencido de que la participación ciudadana, la participación y la opinión de los ciudadanos en política hoy día es muy importante. Creo que la democracia, si queremos profundizarla, debe hacerse a través de la participación cada vez más profunda en todas las decisiones de la ciudadanía. Y por lo tanto, yo personalmente fui uno de los impulsores o el impulsor de primarias abiertas para definir nuestro candidato a las municipales en Ancud. De hecho, participé en estas primarias desde el primer minuto y estuve hasta el fin. Y por lo tanto, lamento el que no podamos definir nuestro candidato a diputado en estas condiciones. Sin embargo, nosotros también estamos claros en que cuando asumimos esta precandidatura a la diputación, asumíamos las normas que el partido ha definido. Y entre el estatuto del partido se define que es el Consejo Nacional que en última instancia va a definir quiénes van a ser los candidatos a diputados y a senadores del partido. Hubiéramos preferido que hubiera sido a través de primarias abiertas, pero como militantes disciplinados vamos a acatar la fórmula que el partido y el Consejo Nacional decida. Creo que nosotros tenemos un gran desafío por delante como democracia cristiana y nosotros tenemos que mantenernos unidos para poder tener un triunfo en el mes de noviembre. No solo con el candidato a diputado, sino también con el candidato a senador. Más que nunca hoy día la democracia cristiana debe permanecer unida, de tal manera de que el proyecto común de la democracia cristiana pueda verse beneficiado y así poder trabajar por el bien común, por el bien de los ciudadanos. Yo quiero también solidarizar con el presidente regional, don Juan Cárcamo, quien creo que ha recibido ataques innecesarios o inmerecidos. Me consta que él ha estado trabajando por tener candidatos en todos los distritos de la democracia cristiana, lleve candidatos a diputados, que la democracia cristiana lleve candidatos a senador y ha hecho un muy buen trabajo en este sentido, ya que estas decisiones han permitido que hoy día el diputado Gabriel Asensio sea nuestro candidato a senador y que tengamos candidatos a diputados en todos los distritos que corresponde en la región de Los Lagos. Por lo tanto, reitero, nosotros vamos a seguir en carrera, vamos a seguir trabajando con los vecinos, con los militantes, para obtener el cupo de la democracia cristiana, para representarlos como candidatos a diputados. Nosotros, como militantes disciplinados, vamos a acatar lo que la democracia cristiana decida a través de su Consejo Nacional, creo que es el minuto de la unidad, y nosotros tenemos que respaldar al partido para que tengamos un triunfo en el mes de noviembre.